Hola a todos, bienvenido a amigo rv con news around us, hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Akin Akinosu y Ebru Sahin. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Intercambio emocional de Ebru Sahin, estoy desperdiciando tanto mi juventud. Ebru Sahin, como uno de los nombres más populares de los últimos tiempos, está constantemente en la agenda tanto en su carrera como actriz como en su vida personal. Aunque el exitoso actor se ha ganado el corazón de la audiencia con sus series de televisión y proyectos cinematográficos, su última publicación en las redes sociales conmovió profundamente a sus fans. La emotiva publicación de Sahin en su cuenta de Instagram es una confesión de que su juventud fue desperdiciada. Esta declaración sorprendió no solo a sus fans sino también al mundo de los medios. Emociones detrás de compartir. Ebru Sahin es un nombre muy activo en las redes sociales. Con frecuencia comparte información tanto sobre su carrera como sobre su vida privada. Sin embargo, su último post fue bastante diferente a los demás. Sahin afirmó que desperdició su juventud y que se encontraba en un proceso de interrogatorio interno. Expresando que se sentía presionado por el intenso ritmo de su vida y el peso de las expectativas, el actor reveló su mundo interior en cierto sentido con la frase, Estoy desperdiciando tanto mi juventud. Esta publicación se interpretó como una señal de que Ebru Sahin estaba cuestionando su estilo de vida y el punto al que había llegado en su carrera. Se pensaba que la fama que alcanzó, sobre todo a una edad temprana, lo presionaba y que esta presión lo tensaba de vez en cuando. Como muchas celebridades que tienen que pagar el precio de la fama, Sahin expresó las dificultades de este ritmo intenso y de estar constantemente en el centro de atención. Logros y desafíos profesionales, Ebru Sahin ganó una gran base de seguidores, especialmente con su actuación en series de televisión. El destacado talento actoral que muestra en cada proyecto le ha valido varios premios. Sin embargo, no se pueden ignorar los sacrificios detrás de estos éxitos. El hecho de que Sahin alcanzara tanta fama a una edad temprana le hizo experimentar algunas dificultades en su vida personal. La intensa agenda de trabajo también limitó el tiempo que el actor dedicaba a su vida personal. Sahin, que intenta especialmente mantener su vida privada fuera de la vista del público, a menudo expresa la dificultad de escapar de la presión de la fama. La frase, estoy desperdiciando tanto mi juventud, quizás pueda verse como el reflejo más concreto de esta presión. De la publicación se puede entender que piensa en lo que le falta en su vida durante este periodo en el que siente que su carrera se ha detenido de vez en cuando. El precio de la fama, desafíos en su vida personal. Esta publicación de Ebrus Sahin también da pistas sobre cómo evalúa su juventud y su vida personal. Las responsabilidades que conlleva la fama a menudo pueden obstaculizar la felicidad personal. Los actores que logran un gran éxito a una edad temprana a veces pueden tener que dejar de lado sus propios deseos y sueños. Ebrus Sahin puede ser una de las celebridades que sufrió este proceso. Sahin, que siempre muestra una imagen fuerte ante sus fans y seguidores, recordó con esta publicación que todo el mundo tiene un punto de ruptura. La intensa agenda de trabajo y la carga de proyectos pueden hacer que el joven actor no pueda dedicar tiempo a su vida personal. Las celebridades que constantemente son retratadas como viviendo una vida perfecta, especialmente en las redes sociales, en realidad pueden estar experimentando muchas dificultades bajo esta apariencia. Apoyo de los fans. Esta emotiva publicación de Ebrus Sahin recibió un gran apoyo de sus fans. Muchos de sus seguidores enviaron mensajes de aliento a Sahin y afirmaron que estaban con él. La carga emocional detrás de la frase, estoy desperdiciando mi juventud, afectó profundamente a sus fans. Los comentarios en la publicación de Sahin muestran que no está solo y que siempre tiene seguidores. Los fanáticos enfatizaron que Ebrus Sahin no solo es una actriz sino también una persona fuerte. Sahin, quien logró sobrevivir a las dificultades que trajo la fama, reveló lo humano y frágil que es en esta publicación. Los mensajes de apoyo que le dirigieron en las redes sociales ayudaron al jugador a mantener la moral alta. Expectativas futuras. ¿Cómo afectará este proceso de cuestionamiento interno de Ebrus Sahin a sus futuros planes profesionales? ¿Podría esta publicación del actor presagiar una nueva era en su vida? Se dice que Sahin podría optar por tomarse un descanso de su carrera o participar en diferentes proyectos en el próximo periodo. El actor, quien afirmó que pensó que había desperdiciado su juventud, puede estar planeando hacer algunos cambios en su vida en este proceso. Sahin, que quiere especialmente dedicar más tiempo a su vida personal y centrarse en sus propios deseos, puede estar indicando que con este puesto hará la transición a un nuevo periodo en su carrera. El efecto de los medios en Sahin. La fama viene de estar constantemente bajo la mirada de los medios. Ebrus Sahin también afirmó que de vez en cuando sentía la presión de esta situación. La atención de los medios sigue cada paso del actor y mantiene su vida personal constantemente en la agenda. Esta situación puede ejercer una gran presión sobre jugadores como Sahin, que logró un gran éxito a una edad temprana. La presión constante por vivir una vida perfecta, especialmente en las redes sociales, puede aumentar la carga emocional de las celebridades. Ebrus Sahin también declaró abiertamente en su publicación que a veces tenía dificultades bajo esta presión y que pensaba que estaba desperdiciando su juventud en este proceso. Es un hecho que la atención de los medios aumenta aún más estas dificultades en la vida del actor. Los planes futuros de Sahin. Esta emotiva publicación de Ebrus Sahin despertó la curiosidad entre sus fans. Es una cuestión de curiosidad si el actor se tomará un descanso de su carrera o se centrará en nuevos proyectos. Es posible que Sahin esté planeando entrar en una nueva era en su vida durante este periodo. Especialmente el actor, que piensa que está desperdiciando su juventud, puede querer centrarse en su desarrollo personal dedicando más tiempo a sí mismo en este proceso. Este puesto podría ser un punto de inflexión en la carrera de Sahin. Estos cambios que el joven actor hará en su vida y carrera serán seguidos de cerca por sus fans. Guión, guión, guión. Este sincero intercambio de Ebrus Sahin fue recibido con gran interés por sus fans y recibió una amplia cobertura en los medios. Las fluctuaciones emocionales que experimentó Sahin durante este periodo se consideran un reflejo de las dificultades que trajo la fama a una edad temprana. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos. Mantente sano. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.